Un pequeño vídeo para diferenciar lo que son las relaciones tóxicas de las relaciones de violencia. Se ha popularizado últimamente el término relación tóxica para designar todo tipo de relaciones donde se está sufriendo de alguna manera una situación de dolor, una relación que no funciona, pero también relaciones que forman parte más bien de diálogas de maltrato, de abuso y de violencia. Para que tengáis en cuenta lo que es una relación tóxica, si es que la palabra tóxica que yo cuestiono como la más idónea para lograr este tipo de relaciones, son relaciones donde existen comportamientos en ambas direcciones generalmente basados en carencias, en la salud emocional, en la estabilidad emocional, en la madurez de la persona y por tanto se pueden dar interacciones que podríamos denominar desde la psicología como neuróticas. Comportamientos de inseguridad, comportamientos de rechazo, abandono, fragilidad en los vínculos, falta de compromiso, pero principalmente no hay un elemento nuclear que existe en las relaciones de maltrato de violencia que son el intento de controlar, dominar, someter y destruir a la otra persona. En las relaciones que se suelen llamar tóxicas le hacen daño porque le faltan habilidades, una serie de aprendizajes básicos para una buena salud mental y emocional. En cambio las relaciones de maltrato son relaciones donde la violencia es el principal común denominador y siempre existe una persona que ejerce la violencia y otra persona que la sufre. Así que espero que esta breve reflexión te ayude a diferenciar relaciones entre comillas tóxicas de relaciones de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!